Aún guardo los besos que no pude darte Vente cartas de amor que jamás te escribí Aquella casa grande que no pude comprarte De ese corazón tuyo que no destruí Tengo tantas ganas de ti Tantas ganas de vací Todo lo que nunca te vi Y no hago más que amarte Tengo tantas ganas de ti Tantas ganas de vací Todo lo que nunca te vi Y no hago más que amarte Quiero amarte mamacita contarte Es hora de amarte, contarte Compotencia de ti Con calumbrado por velas, con pocas velas De la boca, con caldón, que es claro vela No me lo das, nena, no te lo doy, nena Sin casadura, es de la pasión de la buena Tengo tantas ganas de ti Tantas ganas de vací Todo lo que nunca te di Y no hago más que amarte Tengo tantas ganas de vací Tantas ganas de vací Todo lo que nunca te di Y no hago más que amarte Vamos a darnos el chance Olvida los pensantes Dale pa'l aserirte Vamos a robarte Con todo eso de la casa Tantas ganas de vací Tantas ganas de vací Y no hago más que amarte Tengo tantas ganas de vací Tantas ganas de vací Todo lo que nunca te di Y no hago más que amarte Vamos a darnos el chance Olvida los pensantes Dale pa'l aserirte Vamos a robarte Con todo eso de la casa Tantas ganas de vací 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 Insight baby, I don't know La vida es platino, melodía es de oro Saltana, it's a no, it's a no, it's a no It's a no, it's a no